El agente municipal de Santa Rosa Panzacola, Dagoberto Jiménez Cruz, denunció en conferencia de prensa las imputaciones que ha recibido por parte de la señora Nancy Mota Figueroa, quien funge como suplente de la planilla verde en la contienda para agente municipal de Santa Rosa. Argumentó que las acusaciones que han girado en torno a irregularidades cometidas por su persona se debe a la inconformidad por los resultados del pasado 5 de marzo, en donde resultara ganador, según él, el señor Miguel Aparicio Jiménez. Sostuvo que por su parte no intervino dentro de las campañas ni mucho menos actuó en favor de alguno de los candidatos. Por el contrario, él consideró que la instalación de solo cinco casillas resultó contraproducente para que todos los ciudadanos efectuaran su sufragio. En una de las planillas perdedoras, la señora Nancy Mota Figueroa, quien conjuntamente con la señora Flor de María Morales Pérez de la Fórmula Verde y Rogelio Sosa Mejías de la Fórmula Roja, hicieron en mi contra, en el sentido de que tuvimos nosotros algo que ver en relación al proceso que se llevó a cabo. Quiero decirles que no tuve ni tengo ningún interés de haber influido en la decisión de los habitantes de Santa Rosa Panzacola para nombrar a su autoridad. Estuve totalmente al margen de todo este proceso. Un oficio a través de la licenciada Cristina Socorro López Luis, quien ineficientemente llevó a cabo este proceso, en el sentido de que instalaron únicamente cinco casillas electorales. Lo hicieron de manera muy mañosa, lo hicieron con el único sentido de que se creara inestabilidad, hubo inconformidad, sin embargo el proceso se llevó en perfecta calma. Ya hay un ganador, quieren imponer a Flor de María Morales, y obviamente a Flor de María le ganaron. Le ganaron, ya hay un ganador que se llama Jorge Miguel Aparicio Jiménez, pero ellos en un determinado momento, a través de Rafael Vichido, estuvieron antes de la elección entregando despensas, entregando dinero en efectivo a la gente, combinando al voto para votar por la planilla verde. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.